Con diez cañones por mata, viento en popa, toda vela, no corta el mar si no vuela, un velero bergantín. Baja el pirata que llaman por su rabura el temido. Es todo el mar conocido del uno al otro confinio. La luna en el mar riela, en la loma gime el viento, y hasta en plazo movimiento, bolas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa. Hacia un lado, al otro, Europa. Y a su frente, allá a su frente, Estambul. ¡Gracias!